escapada nombre femenino 1 acción de escapar especialmente de un lugar y de modo oculto tuerta de un ojo y escudriñando con el otro el imposible rumbo de la escapada saltó con un desesperado brinco en busca del menos terrible modo de morir 2 viaje o salida que se hace de manera rápida y por muy poco tiempo generalmente dejando las ocupaciones habituales y con el propósito de divertirse o distraerse una escapada nocturna 3 en ciclismo y otros deportes circunstancia que se produce en una carrera cuando uno o varios corredores se adelantan al resto y obtienen una cierta distancia de ventaja el ganador de la etapa se presentó en solitario en la meta tras muchos kilómetros de escapada en solitario